Todos los cárteles del marco y los líderes de la política, juntos para una alianza mortal. Vamos a ser el cartel más temible. ¿Quién podrá impedirlo? ¡No quiero errores! Guillermo Quintanilla, Max Hernández Jr. Gobierno y narcotráfico. La sombra de la muerte, un mismo cártel. Próximo viernes 20, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!